La primera ronda 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 La segunda ronda La primera 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 ronda La segunda 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 ronda Croc de ronda Entonces yo creo que la mejor opción es esta Croc de izquierda Ir hacia atrás Ir hacia atrás Y a ver si se descuida Nicholson Y intentar golpear a la vez que ella A ver si la dañas con un cruzado Lo que sí es que está trabajando con la mano derecha de manera excelente Sky Nicholson Tanto en forma de jab como con el ganchito ahí cruzando Cuando baja ligeramente la guardia, la campeona del mundo Que vuelve a irse contra las cuerdas Vuelve a conectar con solidez esta peleadora australiana Que sí, hay que decirlo, Chris Damus se está sorprendiendo, no sé Totalmente, es muy buena También tiene su mano siempre arriba, como decíamos La encontró en el primer round Sabrina y ahora ya no baja esa mano de ahí Buena guardia Comiéndole las manos también Jugándole un poquito al vivo Sky Nicholson que se siente cómoda en el ring Se acaba el tercero Cuarto round Comenzó Listo ya en este cuarto episodio, ¿cómo está Chris Damus tu tarjeta entre Sabrina Pérez y Sky Nicholson? Un buen cross 30-27 a favor de la australiana Se le está haciendo cuesta arriba un poco a la Argentina Le está costando llegar Porque bueno, nada, se le ve muy cómoda a Nicholson con su boxeo Incluso la vimos cerrar el último asalto ya haciendo un poco de baile, un poco de movimientos Cosa que nos da entender de que se está sintiendo ganadora de lo que va el combate Sí, la mano izquierda martillada ahí, la izquierda arriba, trabajando mucho con la mano derecha Muy bueno Y también no arriesga más de lo que hay que arriesgar Sí, de hecho, creo que además de cómoda, lo que se está sintiendo es poderosa Porque ve que sus golpes se hacen bastante mella en la humanidad de Pérez Parejo Y eso, ella está acostumbrada, más o menos, que ha ganado una buena mano Pero no tanto como para tambalear a los rivales Y eso le está dando muchísima confianza a Nicholson en esta pelea Ahí suelta ese recto de mano izquierda también Vuelve a meterle presión a la campeona interna del Consejo Mundial de Boxeo Mueve las manos de nueva cuenta Sky Nicholson va hacia atrás, se aleja de la zona de peligro Vuelve a conectar la veloz combinación de parte de la australiana Que la hacen lucir, sentirse cómoda Y encaminarse a la victoria Pero hay que tener cuidado, que es la experiencia de Pérez Pudiera inclinar la balanza en cualquier momento Si al rincón le pudiera decir algunas palabras Que la pudieran guiar para ir por otro camino Tal vez, uva Esa Va por esa mano derecha, trastabillada Ahora la retadora Se veía en problemas Sky Nicholson que bajó la guardia Se fue a la guardia Se fue a la guardia Quiere atender de nueva cuenta a la campeona Quinto round A Sabrina Pérez a la campeona Para llevarse la tarjeta extraoficial De Chris Namus Cuando llegamos ya al quinto episodio Un buen cross No, mi tarjeta una vez más fue para Nicholson Fue solo esa mano de Sabrina Que si le encuentra el camino Y si ve que es por ahí Se sigue a conectar más Sería ideal para que se abra el asalto Pero bueno, la vimos dominar por completo Buen combate Es una bocanada de aire fresco para Pérez Pero también un toque de atención para Nicholson Que llevaba un par de rounds muy sobrada Haciendo cosas raras, descuidando la defensa Y eso lo ha recordado que la pegadora En ningún combate Claro, claro Y ahí está boxeando de nueva cuenta Como decía atinadamente Chris Namus Trabajando bien con ese ganchito De mano derecha hacia adelante Metiéndole poder Castigando ahora a la campeona También con la mano izquierda Cuando solamente le restan 36 segundos Ahora este quinto episodio Estamos llegando a la mitad del combate Chris Namus Ya ha sido un dominio Me atrevo a decir que amplio De parte de la retadora Sí, como decía Julius Se estaba olvidando Nicholson que enfrente tenía A una campeona Y bueno, ahora Activó un poco las alarmas Que eso la hicieron mejorar Sobre todo en la defensa Están una vez más volviendo A dominar el combate Más tranquilamente Y no como en la anterior Que si bien se lo llevó el round Se llevó esa mano también Vuelve a castigarla Y trastabilla a la campeona Sabrina Pérez La va a salvar la campana Sexto round Comenzó Suena la campana Para este sexto episodio Cómo va tu tarjeta extraoficial Un buen cross Que les damos Un buen abrazo Un buen abrazo Un buen abrazo Una vez más Nueve para Pérez Ahora se revirtió Un buen boleado Una mano Que hizo ver un poco mal A la argentina La hizo tambalear Fue La australiana Así que A cuidarse también La argentina Que Una cosa es perder Y otra cosa es Perder por knockout Más contra una rival Que no tiene pegada Justamente Que no se descuide Un momento de Nicolson Y que si vas perdiendo Cris Eso lo sabes tú Como boxeadora Que si vas perdiendo rounds Pues bueno Siempre te queda la opción De noquear tú a la rival Muy bueno Te noqueen a ti Ahí sé que ya perdiste seguro Sí Y ese combate Ya no lo levantas Vuelve a conectar Con ese ganchito De mano derecha Sky Nicholson Al par y tal izquierdo De Sabrina Pérez La ve lastimada La tiene contra las cuerdas Bienvenida Al izquierdo Le dice la australiana Y va por ella Trata de acortarle De nueva cuenta 48 segundos Ahora En este sexto round Se siente incómoda Sky Nicholson Sexto episodio De los diez programados Vuelve a conectarlo Con la mano derecha Falta de Sky Nicholson Sexto episodio De los diez programados Vuelve a conectarlo Con la mano derecha Genial Falta de ritmo Chris Namusa Quejan En el equipo De Sabrina Pérez Domina el combate Es muy rápida Nicholson Pérez hoy Intentó Hacer defensa Contra las cuerdas Un par de veces Y lo hizo muy bien Pero de ratos Parece que se olvida De esa defensa Muy bien Y solo se concentra En querer atacar Y recibe esas manos Excelente En puntas de izquierda Que hace el mello Da la impresión Da la impresión Julius a veces Que si apuesta Por la cantidad Sky Nicholson Pudiera Obtener una detención Por parte del tercero Sobre la superficie Buena guardia Si está Intentando Mantener con mucha precisión El golpeo Nicholson Séptimo round Comenzó Veamos Veamos Como viene Este desenlace De la batalla Por el campeonato Interino Del CMB En las 126 libras Cris Dambus Como va tu tarjeta Y es para Nicholson Para Pérez El round Si bien la ha ganado Todos Claramente Nicholson Creo que fue el round Que incluso Ponectó mayor cantidad De manos Buen combate Impuso la australiana En el sexto Asalto del combate Pues en el cuarto round Uno de los tres jueces De Idle Ring Llevaba la pelea Empatada Que no digo Que esté mal tu tarjeta De Crist Yo también llevo Todos los rounds Para Nicholson Quizás ha habido Uno Muy bueno Golpe ese Que tambaleó A Nicholson Que se le puede dar A la Argentina Quizás ese Pero no sé Como lo hacía El otro Para haberle dado Dos de los cuatro primeros Raro Vale 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 Que buena mano Vale Croce de Croce de Quiero Excelente Que la veíamos competir Que la veíamos competir Recientemente en Tokio 2020 Fintando también Tratando de pelear A la distancia Que no le voy a dar un susto Como le hicieron En ese cuarto asalto Julius A esta Sky Nicholson Sí Sí que Pero Hasta el final Hay pelea Muy bien Y no se puede descuidar Porque ya le dieron un susto Hace un par de asaltos Excelente Y Siempre es lo bonito Del boxeo Que puedes haber ganado Haber perdido Todos los rounds Por completo Que Como llegue una mano buena Y haya knockout Se acabó lo que se daba Buena guardia Es correcto Contra las cuerdas Sabrina Pérez Qué difícil ha sido Para ella Este combate Suena la campana Y nos vamos al minuto de descanso Octavo round Vamos al cierre De este combate Comenzó Sabrina Pérez Exponiendo el campeonato Interino Pluma Del CMB Round número 8 Cris Namus Cómo va tu tarjeta Buena guardia Para Nicolson 9 para Pérez Una vez más Buen boleado Se llevó el séptimo asalto Si bien fue Como calculo yo Que fue el cambio de aire Tal vez Fue el más tranquilo Menos activo De todos los rounds Hasta ahora 70-63 Mi tarjeta A favor del australiano Contra golpeándolo Con ese gancho De mano derecha Nicolson A Pérez Le ha tomado La medida Le ha tomado El ritmo Y además Que ha aprendido Las lecciones Cuando le ha castigado También Porque no se ha ido Limpia Sky Nicolson Muy bueno Se ha volado De mano derecha De la Argentina Yuri Giuliani Si quizás Yo estaba pensando Que más que por el cambio De aire Es porque ya después De 6 rounds completos Parejo Si ella se siente poderosa Se siente más rápida Pero También se habrá Dado cuenta De que Lo de noquear A esta rival Está complicado Que buena mano Y ahora Pensaba Contemporizo un poco Gano los 3 rounds Que quedan O los 2 Si pierdo Que lo pierda Pero porque no me peguen mucho Excelente Adelante Porque como hay open scoring Que no lo estamos oyendo Pero ellos Si que lo están recibiendo En las esquinas Y lo están oyendo Supongo que sabrá Que va ganando Superámbia Aunque pierda Estos 3 rounds Que quedan Gana Lejos Lejos De la zona Donde puede ser más peligrosa Sabrina Pérez Que ahí recibe Una nueva andanada Muy bien Contra las cuerdas La campeona Se queda lejos Falta de time No hay nada de ritmo Cris En la campeona Y es una lástima Si tal cual Es que no es fácil Pelear con rivales Como Nicholson Así de largas Que saben manejar También la distancia Su distancia Su largo de brazo Y nada Lleva un momento Que te frustras Y se le nota Un poco eso a Sabrina Ya no estoy intentando tanto No pen o reau Ken Siro y compañía Desde Japón Comenzó Que buena cartelera Esa mi querido Yuri Giuliani Te espero Con la jarra de café En la mano Por favor Por lo pronto Vamos Vamos A las tarjetas Con Chris Namuz 10 para Nicholson 9 para Pérez Nada Un poco Más de lo mismo 10 para Nicholson 9 para Pérez Buen combate Nada Un poco Más de lo mismo Nicholson Golpea y conecta Cuando ataca Golpea y conecta Cuando defiende Cada vez que intenta avanzar Sabrina Pérez Recibe Las manos en punta De la australiana No lo está dejando hacer A la campeona La retagora En este caso 28 años Para Sky Nicholson Así que anduvo Hace unos meses Anduvo pensando Incluso Volver al Boxeo Aiba Bueno iba Que se llama ahora Para intentar clasificarse Para los Juegos Olímpicos De París Pero como la salió Este combate Por el interino Al final me quedo aquí Ya continuamente En el En el boxeo profesional La parte olímpica Ya fue una etapa De mi vida Que se ha superado Y hoy parece que Si no sucede Algo muy extraño En los dos minutos Y medio Que quedan Excelente Que pronará A campeona interina Genial Es correcto Ahí intentó Con ese apurado De mano derecha Sabrina Pérez Domina el combate Muy bien Muy bien Buena guardia Las piernas Ya no le responden A la campeona Del mundo Décimo round Último episodio En el auditorio Municipal De Tijuana Cris Damus De un solo lado Tu tarjeta Extrafuncial Tremendo Lo de Nicholson Tiene el ojo Prácticamente Cerrado El ojo izquierdo Sabina Pérez Casi casi Que Que logra Un conteo Para Para la Argentina Pero cuando la salvó La campana Buen combate Me parece que es por ahí El tema del knockout De que pueden llegar A parar el combate Con el volumen A ver si se anima Pero la Argentina Salió bastante El tema del knockout De que pueden llegar A parar el combate Con el volumen A ver si se anima Pero la Argentina Salió bastante Rápido Últimas varas De parte de la Argentina Pero la decisión De Sky Nichols Muy bueno Muy bueno Sí, ya perdió Toda la potencia De pegada Hace un par de rounds De Argentina Sky ya tendría que lanzar Todo lo que tenga Pero todo, todo, todo Nunca en su carrera Volverá a tener Un knockout Tan cerca Como hoy Como lo tiene ahora mismo Tiene al alcance De la mano Parejo Y queda un minuto Entonces a esta batalla De campeonato Le pide De la mano De mano derecha Sabrina Pérez Que está más por orgullo Y por un dolor Que cualquier otra cosa La victoria La tiene en la bolsa Esta jovencita Australiana De 28 años Sky Nicholson Excelente Con ese volado De mano derecha Genial Yendo hacia atrás A cuidarla Aprenderla Con ese volado De mano derecha Domina el combate Yendo hacia atrás A cuidar La ventaja ¿O qué va a hacer? ¿Va a ir por el knockout En estos últimos 30 segundos? Claro Muy bien Todo el mundo empieza A pararse ya Ahí en el auditorio municipal No quieren perderse De la decisión Pasó algo Me parece No, no Es que se ha desmayado Para ir a alguien Con el calor Sí, sí Me parece que alguien Del rincón de Sabrina Ajá Oh, terrible, terrible Esperamos que todo esté bien 10 segundos Aquí dentro del río Buena guardia Buena guardia Buena guardia Excelente Aperta Se acaban los 20 minutos De acción Y adrenalina En la iguana Y nosotros Nos vamos a ir A las tarjetas Ganches All three All three for your winner By unanimous decision And the new WBC interim Featherweight champion Sky Nicholson Victoria Mero trámite entonces Para Sky Nicholson